Bueno, Leandro Santoro, buenas noches. Buenas noches, Gato. Qué datito que tiraste, ¿eh? Y varios. Sí, está muy bien. Está muy bien que se sepa, porque yo creo que la antipolítica se construye sobre la doble moral. La doble moral, la doble contabilidad, el doble discurso. Y estos discursos que hemos visto circular, en realidad no van ni siquiera contra el gobierno, no van contra la política. Porque, a ver, en este contexto, quitarle, como decías vos, prestigio a los responsables políticos de los que están poniendo el cuerpo frente a la crisis más importante que tenga memoria la sociedad argentina, porque seguramente, lamentablemente, esto va a ser así, es de un nivel de irresponsabilidad enorme, ¿viste? Hoy se necesita unidad nacional. Yo pensaba cómo responderle a esto. No solamente los cacerolazos no son, me parece a mí, un instrumento adecuado, sino que, además, nosotros tenemos que salir a plantear la necesidad de superar las divisiones en la sociedad y entender incluso que hay gente que pudo haber estado arrastrada por estas operaciones que vos marcabas recién al principio de tu editorial, sin mala intención. Pero hay que sacar rápidamente de ahí a la gente... Pero tienen un componente político e ideológico muy fuerte. Algunos sí. Fíjate cómo lo está preparando Marquitos Peña ya para el próximo domingo y están accionando con, a ver, pero además con eslóganes que ellos no hicieron, ni cuando fueron gobierno, ni ahora cuando se discutieron las jubilaciones de privilegio. ¿Por qué no fueron el bloque del PRO de Cambiemos y accionaron contra las jubilaciones de privilegio? ¿Los defendieron? Los defendieron. Pero por eso, vamos a diferenciar. Una cosa son quienes organizan y articulan esto, ¿no? Que está claro que esto que decías vos, el ala más dura del PRO de Cambiemos, Patricia Bullrich, han militado siempre en la antipolítica. Después hay un montón de gente que es arrastrada hacia eso, a veces, y no lo digo de los militantes, sino gente que acompaña, tal vez sin mala intención. Y nosotros tenemos que también interpelarlo, no tenemos que comernos la división de la sociedad que esta gente está proponiendo. Porque a mí mi preocupación es que el sector más sensible de nuestro electorado quiera responder con una actitud similar, pero de signo opuesto. Y eso sería un error enorme. Nosotros tenemos que convocar a la unidad nacional. La Argentina no está frente a una crisis económica, está frente a una crisis sanitaria, económica y social. El mundo está frente a esa situación. Entonces hay que actuar con responsabilidad. Ellos tratan todo el tiempo de erosionar el poder político. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Afianzar la democracia. Ellos construyeron durante muchos años la concepción de la democracia elitista. ¿Viste? El ciudadano consumidor, que era solamente consumidor. Obvio. El poder tecnocrático, los expertos que se hacían cargo del Estado, los que venían del mercado, el Estado mínimo. Bueno, ahora hay que avanzar hacia un modelo de sociedad y de democracia distinto. Esta es la democracia comunitaria la que se necesita. La democracia comunitaria, la soberanía del mercado está reducida, son otros vínculos sociales. Tenemos que tratar de posponer las contradicciones secundarias para poder tirar todos juntos hacia adelante, porque los desafíos que tenemos son enormes. Mira, Gato, estamos... Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, y siempre he estado de acuerdo, y creo que, sobre todo en este momento de crisis, pero vos tenés, y está claro, un sector que fueron los derrotados que no están jugándote. No, obviamente. Que cuando pueden te van a jugar en contra. No juegan limpio, ya sé que no juegan limpio, pero... Y te van a jugar en contra. ¿No hay mucha ingenuidad en ciertos sectores del gobierno? No, hay mucha responsabilidad. A ver... ¿No hay ingenuidad? No, y fundamentalmente Alberto lo tiene perfectamente... Alberto, lo excluimos al presidente porque creo que es la persona que lo tiene en claro. Ahora, me da la impresión que hay muchos funcionarios que no acompañan incluso el ritmo que el presidente le impone a la acción o a las decisiones que toma. Está bien. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Estamos todos en cuarentena. Yo salgo de casa, vengo para el programa de televisión y me vuelvo a meter a casa. No vamos a caer en el infantilismo de plantear una suerte de pelea entre los balcones, porque yo coincido con lo que decimos. La política tiene la responsabilidad de estar siempre un paso adelante, pero la sociedad y los sectores sociales que acompañan al gobierno no tienen que caer en la provocación. ¿Qué es lo que está buscando Cambiemos? ¿Qué con esto de los cacerolazos, organizando uno? Se vayan todos hoy. Exactamente. Está buscando la división de las... Pero esto es un nivel de irresponsabilidad, porque esto no es un conflicto solamente ideológico, que lo es. Pero no es solamente ideológico. Es un conflicto también que tiene atrás una situación, la verdad, absolutamente novedosa, que es la pandemia. Sí, totalmente. Entonces, a ver, si vos no podés... A ver, yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Salir a movilizarnos? Si no se puede movilizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Salir a profundizar las divisiones? ¿Caer en la provocación de estos tipos? No. Lo que estás haciendo muy bien está muy bien. Pero está demostrando la irresponsabilidad y el carancheo político que hace. Y en eso coincido. A ver, yo coincido. Esto que hiciste vos recién, espectacular, nombre, apellido. A ver, dos cosas. Hay gente que cobra del Estado de esta manera. Y hay muchos vivos que son los que asusan el discurso de la antipolítica que viven indirectamente del Estado. ¿Sabés cómo? O tenían y tienen contratos con el Estado, o tienen contratos con empresas proveedoras del Estado. Conozco un montón. Yo no soy buchón. Pero recién lo contaba Fernando. Yo no soy buchón, pero casi todos los tipos, esos economistas que vos ves en la televisión, que hablan en contra de lo público y del Estado, trabajan en grupos económicos que tienen contratos con el Estado. Entonces ellos te dicen, nosotros vivimos del sector privado. Indirectamente vienen del sector público. No voy a dar nombres, vos sabés perfectamente de quién estoy hablando. Entonces, esa es la forma que han tenido durante todos estos años de hacer política desde la antipolítica. ¿Hay que desnudarlo, como decías vos recién? Sí, hay que desnudarlo. ¿Hay que darle a la sociedad herramientas para que se defiende? ¿Y la política es una herramienta? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Caer en la provocación de estos tipos. Entonces, como Néstor decía, el odio se le gana con amor. Bueno, muchachos, a partir de ahora, cada vez que estos tipos nos lleven al terreno de la provocación, nosotros vamos con el himno nacional y vamos con la unidad nacional. Porque no se puede caer en la provocación de dividir a los argentinos en medio de una pandemia. No es solamente una crisis económica. Esto es una crisis económica, social y sanitaria. Y miremos lo que ha pasado en Italia y en España. La sociedad argentina y la política argentina estuvo un paso adelante. En Italia, en España y en Estados Unidos, la política se está peleando mientras se van apilando los cajones de muertos. Entonces, esta es la gran distancia que nosotros tenemos a favor nuestro con estos países donde están viviendo hoy prácticamente una suerte de disolución de la sociedad. Bueno, aprovechémosla. No caigamos en el error de caer en la provocación de estos tipos para que en el medio... Porque, a ver, en algún momento... Perdóname, Gato, pero todos somos conscientes que de a poco vamos a tener que ir saliendo de la cuarentena. Sí. Y vamos a salir en el pico... Fíjate vos cómo irresponsablemente están detrás de estos grupos económicos Pinedo hoy diciendo, bueno, hay que flexibilizar ya la cuarentena. Mirá la irresponsabilidad. Pero ¿qué están defendiendo ellos? La guita. La guita. Están defendiendo al poder económico. No les importan las vidas. Esos son irresponsables. Por eso digo que están... Ahí está. Mirá. Después de hablar con intendente y dirigente del interior, creo que se... ¿Desde qué punto de vista sanitario habla Pinedo? Dice, creo que se podría ir levantando la cuarentena en lugares aislados y sin casos, con protocolos de salud, poco a poco y con seriedad. ¿Qué defienden? Los intereses de siempre. Creo. Creo. Así creo. Puedes creer que... Sí, vamos a analizarlo. Responsabilidad. Acá se podemos analizar. Con irresponsabilidad, porque ni siquiera es sanitarista. No debe ni saber lo que es el COVID-19, Pinedo. Y está diciendo que levanten cuarentena. Sí. Vamos a analizar un segundo esto, porque el mundo va a estar frente a una depresión económica inédita. Porque la crisis de demanda y de oferta... Va a tener crisis de demanda y de oferta, las dos cosas. No se resuelve solamente con inyección de liquidez. ¿Qué significa esto? Mañana el Estado aplica que hay inicianismo de guerra y de cualquier manera la conducta económica de los agentes económicos en todo el mundo va a ser conservadora. Entonces, no es que mañana levantás la cuarentena y la economía se reactiva. Te voy a poner un caso. ¿Quiénes son los sectores etarios que tienen más guita? La gente que tiene en general más de 60 años, que son los que compran autos, los que compran departamentos, los que hacen mover el mercado inmobiliario, los que hacen mover los distintos mercados, los que salen a comer. Esos sectores etarios van a estar conservadores en los próximos meses hasta que aparezca la vacuna. ¿Cuáles son los sectores en los cuales los pibes gastan la guita? Básicamente, la economía del entretenimiento, la economía de servicios. Esos sectores van a estar replegados. Aunque mañana se levante la cuarentena, la conducta económica no va a ser la que era antes de esto. Entonces, yo lo que digo es, inclusive estos tipos que dicen defender los negocios no entienden frente a lo que estamos. De verdad en la Argentina y en el mundo están en riesgo las empresas, los puestos de trabajo y los vínculos sociales. Entonces, o entendemos que estamos frente a un quilombo enorme y que tenemos la ventaja que en la Argentina todavía no llegó, o nos las vamos a poner de frente. A mí me aterra la irresponsabilidad con la cual el sistema político analiza las cosas. Hay que levantar la cuarentena. Mirá lo que está pasando en Brasil. Exacto. Los gobernadores revelándosele a... Exactamente. Y eso es vacío de poder. Es vacío de poder. Yo ayer lo charlaba en otro programa de televisión que me invitaron. Lo peor que puede pasar en estos contextos es vacío de poder. Acá lo que hay que hacer es fortalecer al presidente, fortalecer el acuerdo nacional que estamos logrando, inclusive con sectores del PRO. Esa foto es muy importante. Acá, Leandro, acá hay que tener más política. No lo que piden estos descerebrados del PRO, menos política. Más política, más activa. Lo que pasa es que ellos no lo practicaron en cuatro años. No. Porque subestimaron y cuestionaron la política. Y así le fue también. Sí, exactamente. Y así nos fue a todos los argentinos. Sí. Y a ver, y en este contexto, además, el orden económico va a cambiar completamente. Sí, claro. El papel del Estado va a ser... Pero eso les aterra, Leandro. Exactamente eso. Y están empezando a defender esos privilegios. Sí, bueno, pero se terminaron. Esos privilegios... Mirá, a ver, para que Macron, vamos a decirle a la gente, que es el presidente de Francia, llamémosle, que no es justamente un socialdemócrata, sino más bien un moderado, salga a decir que se terminó la soberanía del mercado en la administración de determinados servicios públicos y bienes públicos, bueno, está hablando de un cambio de paradigma. Para que en Irlanda se estatice el sistema de seguridad sanitario, estamos hablando de un cambio de paradigma. Las fronteras entre lo privado y lo público se van a poner más difusas. Si el Estado no sale a asistir a las empresas, dentro de una semana vamos a tener problemas para pagar salario. Entonces, esa situación nos obliga a tener conciencia del desafío que tenemos enfrente. El quiebre de empresas, la pérdida de salario y el aumento exponencial de la pobreza, como decía mi amigo Claudio Escaleta, en la pandemia esta vamos a tener más pobres que muertos y vamos a tener muchos muertos, mundialmente hablando. Entonces, hay que ser conscientes, esto no es joda, la gente no puede, porque nosotros tenemos la sensación que, bueno, 80 casos la tenemos controlada más o menos. No, no, obvio. Las pelotas, no tenemos controlado nada, hay que ser responsables de esto hasta que no termine. Totalmente. No podemos aflojar. Gracias, Leandro, como siempre. Gracias por dejarnos también tu análisis. Como siempre, muy serio. Gracias. 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 Gracias.